A bailar que llegó Salsa Latina Ustedes voy a cantarles con todo mi corazón Mira la salsa corre en mis venas y aquí está mi inspiración Te traigo una salsa brava con un rico y un nuevo son Para que lo bailen todos y gocemos un rumbón Rico sabor añejo, para bailar Rico sabor añejo, para gozar Rico sabor añejo, y disfrutar Rico sabor añejo, que lo baile mi gente Rico sabor añejo, sabrosito y caliente Rico sabor añejo, que lo baile mamá Con este sabor añejo y ritmo espectacular Yo quiero seguir bailando y ponerte a vacilar Te traigo mi salsa brava con un rico y un nuevo son Para que lo bailen todos y gocemos un rumbón Vaya, rico sabor añejo, para que bailes y goces Hasta rica salsita Rico sabor añejo, rico papá Rico sabor añejo, baila, salta y goza Rico sabor añejo, si tú te lo disfrutas Rico sabor añejo, eso es lo que me gusta La salsa rica y sabrosa Que te pone aquí a bailar y a gozar Es la salsa como esta, con descargas para gozar Repica bongo Suena mi bongo, suena mi bongo Suena mi bongo, suena mi bongo Estos son los cueros de usanza latina Juega timbalero Vaya Salsa latina Para que gocen por allá en Colombia Salsa latina En Perú, en Callao, como se baila la salsa Salsa latina Y en Puerto Rico, que lo canten los soneros Salsa latina Suéltala mi pana, para que gocen la moñita Salsa latina Un orquesta que domina Salsa latina Es Tuny Pérez, el que les canta señores Salsa latina Con este ritmo sabroso, mira como gozo Salsa latina Y esto es tu salsa latina De Venezuela, para el mundo entero Puro sabor Ja, 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 ja Gracias.